Hola, mi nombre es Ana Paula Cisneros, tengo 20 años y estoy cursando el octavo ciclo de la carrera de Arquitectura. Tuve la oportunidad de llevar a un curso electivo de Coursera for Campus, el cual fue Arte y Diseño Moderna y Contemporáneo, un curso ofrecido por el MoMA. Elegí este curso porque consideré que podría complementar mis conocimientos sobre el arte, al mismo tiempo que me permitiría explorar y encontrar nuevas fuentes de inspiración para mis proyectos. Desde mi experiencia, creo que estos cursos electivos enriquecen nuestro desarrollo personal y profesional. La modalidad de artista en el curso me permitió ser gestor de mi propio aprendizaje, así como ser flexible y adaptarme ante estas nuevas modalidades de aprendizaje online. Asimismo, las metodologías y los temas desarrollados en cada microcurso me permitieron mejorar mis habilidades críticas y analíticas, estableciendo conexiones entre lo aprendido y mi propia vida. Es por ello que recomiendo estos cursos a mis compañeros. Es una oportunidad para improvisar sus conocimientos y adquirir nuevas herramientas que les permitan enfrentar los retos en el ámbito universitario y profesional. ¡Gracias!